... Mi nombre es Paqui Fernández y soy presidenta de la Asociación de Mujeres Feministas María Cambril. En este 25 de noviembre, donde celebramos el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, quiero recalcar también que este 2020 se hace los 20 años donde Naciones Unidas este día fue proclamado como tal. La violencia de las mujeres es considerada por la ONU como la violencia más extendida en todo el mundo, por desgracia, es así. Es donde más se atentan contra los derechos humanos y sobre todo con el derecho humano hacia las mujeres. Mi nombre es Alba Enriquez Merino, soy la presidenta de la Asociación de Mujeres Amatistas de COI. Para mí la violencia de género es toda aquella violencia ejercida del hombre hacia la mujer, pero la violencia tanto física, psicológica y también emocional. La violencia no es solamente física, te van la pareja, el hombre, te va haciendo cada vez más pequeña, van haciendo cada vez más pequeñas esas mujeres, van menguando su autoestima, entonces, en primer lugar, es que no te das ni cuenta que estás sufriendo la violencia. Mi nombre es Yolanda, soy trabajadora social del Centro Municipal de Información a la Mujer del Ayuntamiento de COIN. La violencia de género se considera que es cualquier acto de violencia o de agresión que normalmente se ejerce o se produce en una relación de dominación y siempre es del hombre hacia la mujer. Mi nombre es Diego Torroblanca y soy el coordinador de Igualdad del IES Los Montecillos de COIN. A nivel educativo, contra la violencia de género, sobre todo lo que hacemos es concienciar, concienciar, concienciar y concienciar, hablar sobre ella en todas las materias y en algunas en las que concretamente tratamos estos temas, como valores éticos o cambios sociales y de género o educación para la ciudadanía. Nos parece que es muy importante hablar sobre violencia de género, hablarle a nuestro alumnado sobre violencia de género, porque a fin de cuentas se siguen criando con modelos sociales, con modelos románticos que no se ajustan a la sociedad actual, por ejemplo con las historias Disney. Si nos fijamos en la sirenita, la sirenita por ejemplo es la historia de una muchacha que lo deja todo por amor, deja a su familia, deja a sus amigos, al cangrejo, a la gaviota, a todo el mundo, y se va a vivir con un señor del que se ha enamorado a simple vista en una fiesta en un barco. Entonces esos modelos de amor romántico al final crean ciertas pautas amorosas en la mente de nuestro alumnado que luego reproducen y que no están bien y que hacen que sea más fácil que se desarrolle en situaciones de violencia de género. La violencia de género normalmente no es algo que ocurre de ya para ya, no es algo tan momentáneo y tan visible, de golpe y por raza, por decirlo de alguna manera, sino que se ejerce de una manera, como se suele decir, en escalera, hay una forma gradual de que se vaya ejerciendo, se van subiendo como pequeños peldaños, se suele decir. Pues empieza quizás con una manera de aislar a la pareja, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, lo que suele ocurrir sobre todo más en jóvenes, oye, pues esta amiga no me gusta tanto, quizás debería de salir con este grupo de chicas que creo que no te benefician bien, o tu madre y tu padre creo que no me tragan, y todos esos pasitos van subiendo peldaños hasta llegar al último peldaño que es, digamos, ya la expresión brutal de la violencia, que es la agresión en sí. Que te vayan apartando de que tú quieras hacer algún plan, que lo excluya él y él se enfade contigo por ello. Dentro de la violencia de género hay muchísimas formas de manifestación, puede ser, por ejemplo, un simple acoso, insultos, violencia, lo que se considera más como violencia psicológica, lo más visible que es la violencia o la agresión física, pero también hay otro tipo de violencia, como puede ser la económica, es decir, el tener, digamos, a la pareja, pues de alguna manera dependiendo económicamente, no quiere que salga a buscar trabajo, empleo, que sea independiente económicamente, todo ese tipo de tipología se consideran también violencia de género. Más de 200 mujeres han sido asesinadas aquí en Andalucía desde que tenemos los recuentos en el 2013 y que 8 mujeres asesinadas es lo que va de año aquí en Andalucía. Más del 34% de mujeres que han sufrido violencia han sido por parte de sus parejas y también es verdad que el 47% no han denunciado. De las que han denunciado, tenemos constatado que las que más han sufrido violencia y acoso sexual han sido las mujeres en edades entre 16 y 24 años. Muy importante contar que de cada 5, de cada 10 mujeres que han sufrido violencia de género han manifestado que sus hijos y sus hijas también han sufrido esta violencia a mano de sus parejas o exparejas. Son datos que hay que tener en cuenta porque son datos reales y datos que están constatados. Según las estadísticas, un 45% de las mujeres que sufren violencia de género aproximadamente no son conscientes de que están siendo maltratadas. Entonces, esto es porque realmente no saben lo que es la violencia de género. Si conseguimos hablarles sobre ellas en los centros educativos, que realmente lo sepan, cuando sufran estas situaciones será más fácil que las identifiquen y que salgan de esa situación. Siempre es muy curioso cuando en clase tratamos estos temas, cómo tú empiezas a poner ejemplos y rápidamente los chavales y las chicas empiezan a mediarse entre ellos, porque todos conocen casos o ejemplos en los que ocurren estas cosas. Sus amigos, su amiga, el primo, la prima, todos conocen relaciones en las que se desarrollan estos modelos tóxicos que al final acaban en situaciones de maltrato. Las estadísticas nos dicen que cualquier mujer, indiferentemente de su nivel cultural, económico o su clase social, puede ser víctima de violencia de género. Ninguna mujer estamos exentas de ello. La única solución es educar, saber identificar todas estas agresiones que van sucediendo poco a poco y educar tanto a las mujeres como a los hombres. Lo que tenemos que dejar claro es que la violencia de género no tiene estatus social, ni tiene edad. Se puede producir en parejas jóvenes, se puede producir en parejas mucho más mayores. Tenemos personas que sufren violencia de género que no tienen un perfil educativo bajo, pero que también tenemos personas con una titulación alta y sufren violencia de género. Lo que sí es verdad, que por decir algún perfil, sí suelen ser mujeres que tienen una baja autoestima, mujeres que a lo mejor han sido educadas en un sistema patriarcal muy radical, en el que siempre se les ha educado de manera de que el hombre de alguna manera era superior a la mujer, tú tenías que vivir por y para el hombre. Entonces, ese sí quizás es un pequeño, es un pequeñas características que sí habría que destacar. Yo, por ejemplo, me puedo encontrar, por poner un ejemplo, una abogada, que podemos decir, abogada, pero si tiene su formación y tiene un poder adquisitivo más o menos solvente, sí, pero si ha sido educada en un sistema patriarcal muy radical y tiene todavía ese concepto, no ha podido empoderarse, no ha podido salir de ese entorno de educación, pues puede surgir perfectamente violencia de género. El agresor ha ido aislándola de todo su círculo social, de sus familiares, de sus amigas, de sus amigos, y esto ha ido sucediendo muy poco a poco. El primer perdaño, digamos, que es el aislamiento, en el que para ti todo tu mundo es tu pareja y no ves más allá. La forma en la que se relacionan entre ellos principalmente, te controlo el móvil, te controlo las redes sociales, dame tu contraseña, dónde estás, dónde no estás, con quién has ido, todas esas formas de comportarse que empiezan por un control básico, que se va acrecentando con el tiempo y que al final acaba en eso. Mi pareja es absolutamente toda mi vida, no puedo hacer nada más allá de mi pareja, no puedo salir ni con mis amigos ni con mis amigos, etc. Entonces todas esas situaciones las identificamos fácilmente en los centros educativos e intentamos corregirlas, sobre todo en los de secundaria, los que ya empiezan las relaciones amorosas entre chicos y chicas. También hay que mirar el tema de la violencia en el centro, en las zonas rurales, sobre todo en los pueblos más pequeños. Hay que tener en cuenta que las mujeres viven más en un ámbito más cerrado, están más con su opresor y la violencia ahí también es muy, muy acusada. Yo creo que hay muchas mujeres que se avergüenzan de decir que están sufriendo violencia de género. Yo personalmente creo que esto ocurre porque la violencia de género siempre se ha considerado como un problema familiar, es decir, era de puertas para adentro, con la cuchara que te toque es con la que tiene que comer, eso es lo que nuestras madres y todavía en muchos hogares se sigue escuchando. Entonces el que una mujer de puertas para adentro sufriera violencia de género, tener que contarlo fuera es como contar tu intimidad, se consideraba como contar tu intimidad. Y eso avergüenza mucho a muchas mujeres hoy en día todavía. Existen protocolos oficiales tanto para casos de violencia de género entre el alumnado como para el que la sufre desde fuera, para el que la sufre en sus casas, que son muchísimos los niños y niñas que sufren violencia de género en sus casas, que también son víctimas de esta violencia porque pierden a sus madres a causa de este tipo de asesinatos. Existen protocolos oficiales para dar respuesta a ello, se pone en conocimiento de la directiva, de inspección y ya de forma conjunta se actúa para dar una solución al problema. Aferum, otra asociación y federación, me preguntaba que qué haría yo para luchar contra la violencia de género. Y yo he sido muy explícita. Para luchar contra la violencia de género lo primero que tú tienes que ser es feminista. Si eres feminista, tú estás comprometido y comprometida con este tipo de violencia. Cuando no eres feminista, pues aquí estamos las demás y estamos los demás para hacer hincapié en la necesidad de que hay que trabajar por la igualdad de género. La importancia de coeducar en los centros escolares, en las universidades, en nuestra sociedad, es en conjunto. En conjunto, solamente se puede erradicar cuando hombres y mujeres estemos comprometidos con esta violencia. Y la mejor manera de comprometerte, aparte de todo lo que he dicho, sigo y repito, es ser feminista. El feminismo lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. La violencia de género, tal como se define y está tipificado por la normativa, por las leyes, siempre se ejerce en una relación de dominación que tradicionalmente ha sido la que han sufrido la educación patriarcal y siempre se produce desde el hombre hacia la mujer. Por supuesto que hay hombres que sufren violencia, igual que hay niños que sufren violencia, abuelos y abuelas que sufren violencia, pero se consideran otro tipo de violencia. Está la violencia familiar, que se ejerce hacia cualquier miembro de la unidad familiar que se considera más vulnerable, pero también está la violencia doméstica, la que puede ejercer de la mujer hacia el hombre. Así que, si está considerada, simplemente tiene otra definición, otro concepto. Un hombre no puede sufrir violencia de género porque, a nivel general, la mujer no se considera que está por encima del hombre. Entonces, sería otro tipo de violencia, no es violencia de género como tal. Puede ser violencia doméstica, si son pareja. Yo creo que es importantísimo, siempre estamos acostumbrados, y eso lo he escuchado incluso en muchos foros, de decir que tenemos que estar concienciados. La sociedad tiene que estar concienciada y eso me parece estupendo. Efectivamente, todos tenemos que estar concienciados, todos y todas. Pero no solo tenemos que estar concienciados, tenemos que estar formados, nos tenemos que formar. ¿Por qué? Porque a mí de nada me sirve que un profesorado esté concienciado si luego no está formado. No va a poder transmitirle a su alumnado exactamente qué es lo que queremos en esta lucha. Si no va a saber transmitirle qué es la igualdad que pretendemos entre hombres y mujeres. Eso te lo puedo trasladar al ámbito jurídico. ¿A mí de qué me sirve que un tribunal supremo, por ejemplo, por decirte algo, pueda estar muy concienciado si no está formado? Pues como eso, toda la sociedad. Por eso es importantísimo que desde niveles educativos súper bajitos, es decir, desde infantil, como se suele decir, trabajemos. Es verdad que a lo mejor a niños de 3, 4, 5 años no les hablamos de violencia de género directamente, pero sí estamos educando en igualdad. Entonces estamos rompiendo esos lazos con la educación patriarcal, que es la que hemos, de alguna manera, pues tenido todo. Me gustaría también hablar sobre cómo han afectado a las mujeres con el tema de la COVID-19, que también ha sido el 0-16. Ha recibido muchísimas y impactantes las de llamadas que ha tenido. Hay que tener en cuenta que una víctima está encerrada con su agresor. Ahí es donde se ha sufrido, desde luego, estos dos meses de confinamiento, tres meses, han sido muy graves para las mujeres que padecen este tipo de violencia. Estos tres meses, más o menos, que ha durado la cuarentena, hemos estado cada una en nuestras casas, nuestras viviendas. Entonces el aislamiento ha sido mucho más severo. O sea, las víctimas a lo mejor no han ido ni a hacer la compra. Entonces han estado encerradas 24 horas con su agresor. O sea, ni ellas han salido, ni ellos han salido a trabajar, ni ellos han salido a ver a sus colegas, ni nada. Las mujeres, al final, pasan más tiempo en casa confinadas con sus agresores. Y finalmente los casos de violencia se agravan. Así que tenemos que prestar especial atención a estas mujeres que son víctimas de este tipo de agresiones para ayudarlas a salir de esa espiral de violencia. La violencia de género es un ciclo, es cíclica. Empieza con pequeñas tensiones en el hogar, que luego culmina con la explosión, como decía antes, que es la agresión en sí. Luego hay una fase de conquista, de luna de miel, en la que mira, perdona, yo no lo quería hacer. Incluso en esa luna de miel, muchas veces si nos fijamos, es el agresor el que culpabiliza a la víctima. Mira, yo no quería hacerlo, pero como me dijiste que es que ibas a llegar tarde, porque tal, pues yo ya me puse nervioso y no tuve más remedio. Pero de alguna manera es una luna de miel en la que de nuevo la víctima se ve de alguna manera coaccionada y vuelve incluso a entrar en el círculo de violencia de género. Pues imagínate, en la situación de COVID, lo que ha producido es que ante el aislamiento, digamos, en tener que estar en los hogares y demás, pues ese ciclo de violencia de género se ha acentuado. Se producen mucho más fases de tensión, eso le une a los problemas económicos que ha acarreado la situación, el desempleo, problemas económicos, con lo cual hace que aumente mucho más la tensión. Y por otro lado, el aislamiento, es decir, aquella mujer que haya sufrido algún tipo de violencia de género y que se haya visto mucho más aislada, o no haya visto luz o recursos suficientes, que por supuesto los ha habido, para poder decir, mira, estoy sufriendo violencia de género, pues todos esos casos, de hecho, podemos decir en estadística que han aumentado con crece los casos de violencia de género durante el COVID. Hace años se consideraba la violencia de género como una, o sea, era como algo que sucedía de puertas para adentro, que era de, que sucedía dentro de la casa y de puertas para adentro no te puedes meter. Y se ha demostrado que no, que hay que hablarlo, hay que decirlo y tenemos que estar toda la sociedad al loro. Hace falta visibilizar, es decir, que todavía a fecha de hoy muchas veces hablamos con nuestros vecinos o vecinas y dicen, pero si eso sigue existiendo, sí sigue existiendo. Hay que visibilizar que la violencia de género sigue siendo una realidad y que te puede ocurrir en tu propia familia, a tu vecino, a tu vecina, verá que puede haber, en cualquier hogar puede haber una situación de violencia de género hacia la mujer. Es importantísimo que demos un pasito más y que nos eduquemos, nos eduquemos en qué es lo que es violencia de género, cómo puedo ayudar, cómo puedo encontrar o cómo puedo ver si una mujer está sufriendo violencia de género o no. Estos son pasos que creo que hay que ir avanzando y dando. Sobre todo educar, educar a la sociedad, tanto a las nuevas generaciones como a los profesionales, a las profesionales, educar en igualdad y contra la violencia. Y, por supuesto, como sociedad también tenemos que no hacer oídos sordos. Si cuando veamos alguna actitud de violencia o alguna amiga la vemos que se encuentra un poco, la vemos diferente desde que ha comenzado una nueva relación, pues, oye, estar ahí, estar pendiente y darle el toque y decirle que hay un montón de recursos que ofrece la sociedad que están ahí disponibles para ayudarla. Una fecha importante porque es una fecha que siempre tenemos en cuenta. La violencia se está manifestando durante todo el año y la están sufriendo las mujeres, ¿no? Pero el 25 de noviembre es muy importante porque es una fecha donde se sale a la calle, donde las protestas se hacen más reivindicativas y ahí es donde seguimos reivindicando año tras año y cada 25 de noviembre que la violencia hacia las mujeres existe, que no se ha erradicado. ¿Y qué queremos? Pues que ojalá no existiera ese 25 de noviembre y no tuviéramos que no celebrarlo, sino recordar que la violencia existe. Esa sería nuestra meta. Hasta ahora, como eso no ha sucedido, pues yo sigo reivindicando el 25 de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Tenemos que hablar. Violencia de género. Tradicionalmente, la violencia de género se consideraba un asunto privado en el que ninguna persona externa debía intervenir. Sin embargo, hoy en día, la violencia de género está considerada como un problema social y es un delito público. Por ello, la ciudadanía tiene la obligación de denunciar a las autoridades para que se puedan activar los diferentes mecanismos de protección a la mujer y los hechos no queden impunes. En caso de oír o presenciar un acto de violencia de género, ponte en contacto con el teléfono gratuito de asistencia inmediata 112, indicando con precisión el lugar de los hechos para que la policía acuda lo antes posible. Considerar la violencia de género como un problema social no solo implica un mayor conocimiento del problema o cambios en la legislación vigente, sino también un nuevo modo de analizar sus causas y de sugerir actuaciones para prevenirlo. Tenemos que hablar para tomar parte de la conciencia colectiva sobre la dura realidad de la violencia de género, incluyendo sus causas, claramente vinculadas a la estructura de poder patriarcal y a la cultura misógina que defiende. Tenemos que hablar de sus consecuencias en la vida, la salud y las legítimas expectativas de millones de personas en todo el mundo cuyas vidas se ven amenazadas por el simple hecho de haber nacido mujer. Tenemos que hablar para implicarnos como sociedad en un nuevo contrato social, con nuevas medidas legislativas, con modificaciones en los programas educativos y con compromisos con los medios de comunicación para afrontar el problema y superar sus consecuencias. Si crees que estás sufriendo violencia de género, ¿qué puedes hacer? Teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016 en funcionamiento a las 24 horas del día y en el serás atendida por profesionales especializados en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias, atiende en 52 idiomas y cuenta con un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad. Servicio Telesor www.telesor.es Servicio de videointerpretación visual www.svisual.org Además, en Andalucía el teléfono 900 200 999 es un servicio gratuito y permanente disponible durante las 24 horas del día, todos los días del año, día y noche. Es anónimo y confidencial y el equipo humano que lo atiende está formado por personal especializado. Permite resolver de manera inmediata dudas y problemas diversos. Acude al Centro Municipal de Información a la Mujer más cercano. Es un servicio gratuito que el Ayuntamiento pone a tu disposición para informarte sobre los derechos que tienes y dónde puedes encontrar respuestas a tus demandas. En COIN se sitúa en la Plaza Alameda número 28, en la segunda planta, y puedes contactar llamando al 952 45 39 32. COIN se viste de violeta contra la violencia de género. COIN se viste de violeta contra la violencia de género. COIN se viste de violeta contra la violencia de género.